Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices más significativas que participó activamente en la época de oro del cine mexicano y décadas venideras. Lamentablemente, su vida estuvo marcada por tormentosas relaciones sentimentales, las cuales la llevaron a ser declarada esquizofrénica. Sin embargo, a través de fuertes medicamentos lograron controlar la enfermedad, hasta que en un arrebato de violencia le quitaría la vida a su cocinera, para después darse un tiro en la cabeza. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, ¡comenzamos! María de la Concepción Macedo Guzmán, mejor conocida como Rita Macedo, nace un 21 de abril de 1925 en la Ciudad de México. Sus padres fueron Miguel Macedo y la escritora Julia Guzmán Esparza. Lamentablemente, cuando nace esta futura actriz, sus padres ya se estaban divorciando. Esta situación la lleva a ser internada en diversas instituciones educativas que se encontraban en Estados Unidos y México, respectivamente. Por tanto, la relación con su madre fue distante y fría. Por otro lado, su padre no se hace presente en su educación. Estos elementos hacen que la pequeña adopte una condición de hermetismo y timidez. El ingreso al cine lo hace gracias a que un director cinematográfico de nombre Mauricio de la Serna, el cual le compraría los derechos a su madre de las novelas de nombre Divorciadas, es cuando ingresa a Rita al séptimo arte. Acto seguido, la invita a participar, haciendo algunos papeles pequeños en las películas Las Cinco Noches de Adán, El Ángel Negro, Internado para Señoritas, entre otras. En 1943, la joven es elegida como ganadora del concurso Guapas by Star, promovido por Hollywood. Gracias a esta prueba fortuna en los Estados Unidos, sin embargo, no le va bien. Ya en México, el director Julio Bracho es quien le da su primera oportunidad como Estelar en la película Rosenda 1947. De esta, sus éxitos comienzan en Cascada. Entre sus películas más recordadas podemos mencionar San Felipe de Jesús 1949, Ensayo de un crimen 1955, Los bandidos de Abrío 1956, Nazarini 1958, entre otras. Como mencionamos, en este interesante trabajo, Rita Macedo fue diagnosticada con esquizofrenia, cuando tenía 32 años de edad, situación que la lleva a medicarse periódicamente para poder seguir teniendo una vida productiva. Sin embargo, de repente, tenía periodos de violencia extrema, por lo que se le suministraba fuertes tranquilizantes intramusculares. Estos cuadros tan lamentables impactaron definitivamente en sus relaciones sentimentales, pues como es sabido, el matrimonio con el empresario teatral y productor Luis de Llano Palmer terminaría por cuestiones de extrema violencia. También fracasaría con el aristócrata Pablo Palomino y el escritor Carlos Fuentes. A principios de la década de los noventas, Rita comienza a tener nuevamente episodios violentos, por lo que el personal dedicado a su servicio doméstico comenzó a renunciar, pues no aguantarían sus malos tratos e insultos. De hecho, se afirma que su profunda depresión la llevó a no tomar más sus medicamentos, por lo que se convierte en un ser humano inestable. De hecho, con sus dos hijos tendría fuertes discusiones por cosas aparentemente sin importancia. Lamentablemente, a principios de noviembre de 1993, Rita en un ataque depresivo habría conseguido una pistola la cual la llevó a su boca. Sin embargo, la cocinera trataría de impedir el acto. Se habla que forcejearon con el arma y lamentablemente se escaparía un balazo el cual mataría, de manera instantánea, a la valiente mujer. Se dice que la familia pagó grandes cantidades de dinero a los deudos, como también hacía la prensa, para que no saliera publicada la noticia. Ya para principios de diciembre de ese año, Rita caería en un profundo estado depresivo que la llevó a quitarse la vida dentro de su auto. Esto un 6 de diciembre de 1993. Muchas gracias y hasta la próxima.